Buenos días chavalones, ya estoy haciéndome aquí mi avena, como todos los días es lo que he estado desayunando creo desde, no sé por qué bajé la cámara, desde, ya tiene creo más de un mes, es lo que desayuno todos los días y este con un poquito de canela y este azúcar morena y también me gusta echarle estas de las cranberries, son arándanos secos y si ahorita ya son las 7 son las 7, 4 ya de la mañana, 7, 5 y ahorita ya se tiene unas cosas de que llegue y ve, estaba haciendo igual avena para ella igual que ayer y este, ahhh, tira un poquito de aquí, miren eso, ya, la cosa de limpiarla si, estoy haciendo un poquito para ella también, para que ahorita que venga también desayune ella, o sea, se va desayunando ya pues en el carro y, si, acabo de subir el vlog, es hora de todas las 4 de la mañana, me desperté ahí al baño y me levanté pues al baño y fui a, me puse una vez a subir el vlog de una vez y me regresé a acostar un ratito más y luego ahorita me dijo, ya son las 6, me dijo, son las 7, 35, me espanto cuando eran las 6, 35, estoy ahí toda espantada si, así que espero que todos tengan un muy bonito día y pues yo voy a terminar de hacer mavena y nos vamos al trabajo también a ustedes espero que se la pasen bien en el trabajo y nos vemos a ratito así se trabaja muchachas ¿dónde está la otra muchacha? ¿dónde anda? sudando la gota gorda y me voy y no de la mano te pucho, yo te pucho ahorita ya me lo llevo allá, espera se va saliendo se va saliendo uy y vole, dale ¿qué? ¿hah? no van a subir pero van a subir van a subir ¿qué ves que viene con un burro? un burro llamamos un burro un burro un burro un burro un burro llamamos a José a niño Jesús Juana, ¿por qué hablas así? yo no, así ok, ahora está ¿cómo te sientes? ¿cómo te sientes? ¿con mi safety pan así? ¿te sientes? ¿cómo va subiendo mi compañera allá? y le doy en la cara un putazo en la cabeza ¿cómo está? danza yes ah finalmente dos we did it we did it ¿no traías otro? otro, ¿por lo? no, we did it no, we did it no, we did it miren la de esas que mi mamá hizo bueno, se las enseñé anoche pero no se miraba bien ¿se mira bien? perfecto dice te dejo lonche y le das y le das a Juanita Cheesecake I love cara I love you I love you we do it so ya vamos a este a almorzar ishiquipe vamos a almorzar y andamos con el casco ¿es el casco que vean allá arriba? más seguro que sí me vieron con el casco no estoy arriba del casco y este Me siento rara grabando con el teléfono ¿Por qué me miras? ¿No? ¿Vas a cantar tu comida también tú? No Oye, ahí está la Ivone Cierra la puerta, hecha seguro que no vengan Vamos a pasar ya porque ya hace hambre Ok, Ivone Lávanos estas manos en la de esa Quinti me quiero lavar las caras Vaya la de mugre de Ivone Balones ya se trabajaron así Son las Me siento bien polvosa Son las 4.15 de la tarde Pero me siento súper polvosa Siento mi cara Mi ropa Pero es porque donde andábamos Estuvimos jalando los cartones Que vieron de que anduvimos jalando O que iba yo jalando por las escaleras No, no, no Yo ahora sí estoy bien cansadísima Las botas Esas botas que ven ahí Me cansaron horriblemente Pero es porque es la primera vez que las uso Y yo no estoy acostumbrada a traer botas así So Ahorita yo creo que me voy a meter a bañar Me agarré las bolitas a hacer a fin Voy a meter a bañar Porque me siento bien pegajosa Bien polvosa Está frio aquí en la casa Voy a prender los calentones Saben que ahorita me acordé Ahorita que llegué me acordé De que tengo que hacer video La semana que viene Y yo creo que lo voy a hacer este fin de semana Pero No sé de qué todavía Créanme que ahorita me siento como que De que estoy trabajando todo el día Bueno no todo el día Pero De que no tengo tiempo casi Me siento como que bien cansada Por decir ahorita Como ayer Fui y trabajé en la mañana Regresé Me quedo dormí un ratito Me fui a trabajar Regresé Y no tengo tiempo absolutamente de nada So Voy a ver Voy a tratar de estar subiendo videos a mi canal Porque se me va a hacer un poquito difícil Así con ese sketch Y La semana que viene El miércoles que viene Cuando normalmente yo hago videos O sea va a ser difícil Porque tengo que ir a trabajar So Así que Ahorita Voy a descansar un ratito Voy a ver unos cuantos videos Ya que tiene Desde el martes Que no he visto videos Por lo mismo de que estaba ocupada Y Y después me meto a bañar Porque vamos a ir otra vez A mi mamá a comer pozole Porque sobró Por eso es que vamos a ir So Nada más espero a Serafín Me baño Y nos vamos A mi mamá Porque ya tengo hambre Chablones Saben No les había dicho Pero Este Últimamente Mi huelguito Se ha estado levantando A las seis y media de la mañana A prepararme mi lonche Y Vieran que yo siento Muy bonito De que él se toma la molestia De prepararme mi 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 lonche Pues no me prepara mi desayuno Porque Él no sabe como prepararme avena Porque si no lo haría Y este Yo sigo comiendo gomitas Poblito Y Siento bonito De que él se toma la molestia Aunque A veces tiene sueño Y así Ay By the way Se me Me ganó más La lujera Y yo simplemente Quiero estar aquí De esta Porque está frío Y tengo sueño Y tengo lujera Que otra cosa Pero como les decía Siento bonito Porque Él se toma el tiempo Y Y se levanta conmigo Y después cuando me voy Se va Se vuelve a acostar Y también Saben les iba a decir Que No sé por qué Este Me siento como que No sé Les quisiera pedir una disculpa a ustedes Porque Siento como que No he estado contestando Sus comentarios No he estado Comentizando sus mensajes En facebook Y nada de eso Porque he estado tan ocupada Y simplemente Espero que me comprendan No es porque no quiera contestar Sino es que Hay veces que Estoy tan cansada Y lo único que quiero es Acostarme Llegar a la casa Editar el vlog Y Ponerlo No les voy a decir Que es súper Reguete Súper trabajo Pero sí Está un poquito Pesado La limpieza Es más pesado De lo que A lo que yo hago A la vez Porque Bueno yo creo que Es lo mismo Pero yo creo que Varea Porque también Pues no tengo Días de descanso A la mañana Como antes Y no estaba yo Acostumbrada ya Solo por eso Siempre trabajaba yo Por mi cuenta Así que Quiero pedirles Mil disculpas Por eso Y voy a tratar De seguir haciendo videos Como les dije hace ratito En mi canal Para que no No se pierda Ese canal Porque honestamente A mi me encanta Hacer videos Pero pues ahorita Con el tiempo Voy a tratar De ver que día Va a funcionar Yo creo que Van a ser los fines de semana Los únicos que yo voy a poder hacerlo Para que si funcione Y así pues Pueda yo traerles Un poquito más De videos Para que ustedes Los vean Me quedé dormida Por aproximadamente Creo una hora y media No Si por aproximadamente Una hora y media Y yo Oh my god Dormí bien rico Estoy esperando A serafín que venga Porque me dijo Que vamos a ir A mi mamá Como les dije Pero este Tengo sueño todavía Tengo flojera No me quiero quitar La Mi de esta Porque está frío Y este Y ahorita seguro Que va a venir Y se va a bañar Y vamos a tardar Un poquito más So Pero quiero una Porque ahorita Están mis sobrinas allá Y quiero verlas So Vamos a esperar A serafín Y vamos Para ir a mi mami Para ver a Adi Y a A Maddie Porque ahí se llaman No se se acuerdan Sus nombres Pero Se llaman Addison y Madeline Miren mi Maddie Toda brava Mi mamá Ella está hablando Aresen con Con Pepe Con mi hermano Se le suena Que su diente Se le va a caer Y la malen Mamá Catropuda Ana Pancha Ana Pancha Ana Pancha ¿Ves? ¿No quiere llorar? Así estaba en ese rato Mamá, ¿qué haces? Tieté ¿Estás trabajando? Adi Dale mi hija Dale Adi Duro, ¿eh? Ok Nomás ten cuidado, ¿ok? I won't No te caigas, ¿eh? I won't Ok Duro, duro Tú puedes Con fuerza ¿Qué pasa, mamá? I did it first. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? I'm going to go get another baby. ¿Cómo te llamas? What's your name? Adison. Adiós. 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 ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién es? Es tu tío Ññeñe. Tu tío Ññeñe. Nadie. ¿Quién era el nombre de tío Ññeñe? Me estoy preparando mi pozole ahí. Aquí está la carne. Voy a... Yo no sé por qué estés a cantar esa canción. Esa todo el tiempo la cantábamos en la escuela. Iban en el kinder. Lo voy a echar carne. Está bien calientísima. Uy, está calientísima. ¿Qué pasa cuando suceden las cosas? Voy a usar dos tenedores. ¿Se va a salir temprano para venirse a usted? O sea, ahora nada más es de preparar el resto. Acá está Serafina ya sirviéndose. No, ya está preparando. No la vio usted. Uy, 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 uy. Yo paso a agarrar con este de una vez porque yo no puedo estar ahí dando vueltas. Yo hace rato vine y igual me serví con ese plato. ¿Sí? Ahora miren su super plato. Yo sí, José. Pozole. Un tercer día, pozole. ¿Y no nos enfadamos de acuerdo? Yo no. Nos gusta el pozole. Especialmente cuando trae aguacate. Cuando venimos aquí a mi mamá, tenemos esa costumbre, ya se volvió una costumbre, de que si comemos algo o lo que sea, y el que se pare primero a lavar los trastes, y el resto ya está por terminar. Nos tenemos que apurar para que le demos los trastes. El que se esté lavando los trastes. La otra vez le tocó a Gonzalo, y la otra vez le tocó a Iber, y ahorita le tocó a Serafín. A ti me tocó primero. Está. Oh, a ti primero, ¿vea otra vez? So, ya está lavando los trastes. Y mi mamá hasta a propósito se para. Y mi mamá le sigue sacando trastes a Serafín. Ay, mi guerdito. Y risa, y risa. Mi mamá sigue sacando, le trae a Serafín. ¿Crees que le quedan estos? ¡Mama, paño, pillucho, mamás! ¡Pato, pillucho! ¡Pato, pillucho, mamás! Mi princesa. ¿Eres mi princesa? ¿Ya? de regreso de vuelta y ¡Shh! ¡Good job! ¡Shh! 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 Parece que se viene arrastrando la de Ring o qué pedo ¡Shh! A ver, no, 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 no! Ok. 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 ¡Mami! ¡Mami! ¡Shh! 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 ¡Mami! ¡Shh! ¡De reverse, mamá! ¡De reverse, mamá! ¡Sí chope! ¿Qué es lo que estamos haciendo? Chabalones, ya es hora de despedirnos Ya es hora de despedirnos Ya son las 10.05 Y los videos que según me iba a ver Ni los termine de ver Me quedé bien dormida Pero aquí está mi Adi Aquí está mi Addison Y pues bueno, nos vamos a despedir hoy Mi Adi y yo Bueno, mamá, vamos a decir bye So, que pasen buenas noches Muchísimas gracias por ver un día más Y miles de culpas que no puedo Contestar sus mensajes y sus comentarios Pero nos estamos viendo mañana So, hasta mañana Dije, que descansen, que estén con los angelitos Y que ahorita me los bendiga Bye Bye, mamá Bye, baby Bye, Gonzalo Bye, Bet Bye, mamá Hasta mañana